El miedo de consumir agua contaminada en Benito Juárez sigue latente. Las escuelas son un punto vulnerable ya que aunque se han llenado las cisternas con aguas de pipas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y tienen la leyenda potable, los papás de la Primaria Hispanoamérica se niegan a que sus hijos consuman este líquido. Ante la desconfianza acudieron al parque Alfonso Esparza Oteo para solicitar a la Secretaría de Inclusión y Bienestar una alternativa. Fuimos y solicitamos garrafones, había una fila enorme y les dijimos que se nos pedían solicitar para la escuela y nos dijeron que no, que ya habían llenado las cisternas y ni siquiera las cisternas las llenaron al 100%. La comunidad escolar mostró preocupación, pues hay menores que presentan afectaciones a la salud. ¿Hay más tranquilidad de su parte? No, yo soy de aquí vecina. ¿Cuántos hijos tienes aquí en la escuela? Una, una nena. Ya a ella se le ha manifestado ronchitas en la piel. Otro sector preocupado es el de la venta de alimentos preparados. Cocinas económicas y fondas han resultado afectadas. En el mercado Tlacoquemecatl, a plena hora de la comida, las mesas están vacías. Sí nos ha visto también una disminución entre la clientela que luego viene porque piensan también de que nosotros estamos cocinando con el agua que llega de la llave. ¿Y qué pasa en los domicilios? En los edificios de la calle de Pensilvania, en la colonia Nápoles, permanece la incertidumbre. ¿Confías en que sí va a estar limpia? No, no del todo. La verdad es que siento que nos va a pasar como con el COVID, ¿no? De están limpias las cosas, ya no están limpias las cosas. ¿Sabes? Que limpiábamos todo. Siento que, en mi caso, así vamos a estar con el agua. Con imágenes de Mario Rodríguez, Sandra Moreno, UNO TV, Información Útil.